El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC convinieron superar una reciente crisis que amenazaba sus negociaciones de paz. Aseguraron que continuarán cumpliendo los compromisos adquiridos respecto a medidas de desescalamiento y fomento de la confianza. Un grupo de negociadores de las FARC, encabezado por Iván Márquez, apareció en Colombia junto a guerrilleros armados en un mitin popular, lo que fue considerado por el gobierno como una violación a las reglas. Bogotá suspendió los viajes de los representantes de la guerrilla a Colombia, autorizados para explicar los avances del diálogo. El presidente Santos advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo se acababa. Las partes se habían comprometido a firmar la paz a más tardar el 23 de marzo, aunque Naciones Unidas lo considera una meta difícil.